¡Suscríbete al canal! Ingresas todos los datos, siempre a través de Azteca.com, pinchando en la academia. Recuerda, muy simple, bajas el registro, ingresas todos los datos y vamos llenando con ese video donde está tu mejor canción. Luego, envía tu perfil a tus familiares, a tus amigos, para que todos estén votando por ti. El más votado y la más votada podrá llegar a la final del casting nacional. Te lo ofrece Azteca.com. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!